Bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en la 1.20.2 playlist número 1. Ha habido unos cuantos cambios, se va a estar viendo rápidamente esos cambios. Ya, ahora vamos a hablar rápidamente del rebalancer de los aldeones que están haciendo. El cambio que tenemos actualmente está con los cartógrafos, que estos de aquí, como sabemos, nos vendían mapas. Espera, vamos a levelearlo un poco. ¡No te vayas! Aquí, por ejemplo, vamos a levelearlo, sube un nivel. Que suba ahí su nivel. Y, por ejemplo, aquí está. Antes te vendía aquí un mapa y te vendía solo dos tipos de mapas. O el de un monumento oceánico, o el de una mansión. Ahora ha cambiado. Por ejemplo, estamos ahorita mismo en un plains. Este es un aldeano de plains. Por lo cual, supongo que ya lo vieron por ahí. Estos aldeanos ahora nos pueden vender un mapa a otra villa. Por ejemplo, este me vende un mapa a una villa de la sabana. Y podría aquí dirigirme hacia la sabana. O sea, han hecho este cambio que ahora los aldeanos pueden venderte mapas, dependiendo del bioma que estén, que te lleven a aldeas a otro bioma. Por ejemplo, aquí estamos en una taiga. Aquí, por ejemplo, si le vendemos aquí con el cartógrafo, tendríamos... Hacer los traeros un rato. Hay que levelearlo. ¡Levelea! ¡Sube de nivel! Ahí está. Y, por ejemplo, tenemos un mapa para irnos a las plains de nuevo. Para volver a seguirnos a las praderas. Si tuve nivel, ¿me sigue dando más? A ver, vamos a ver. Esto no estoy seguro. Sí, parece que sí. Por ejemplo, ahora me ha dado un mapa de exploración del océano. Esto nos va a permitir, en efecto, dirigirnos nuevamente hacia los monumentos. Por ejemplo, ahora... Este es un... Sí, es un mapa de exploración del océano. Por ejemplo, ahora se consigue la taiga. Si quieres hacerte un monumento, te vienes a la taiga. Le das un cartógrafo y te puedes dirigir... Consigir este mapa. Ah, no, pero esperas. Ah, no, me confundí. Este mapa creo que se puede conseguir a un cualquier lugar. No está ligado al bioma. Los que están ligados al bioma son los del mapa. A ver, voy a ver rápidamente aquí... Este, la tabla esta que tienen. Ya, según esta tabla. En el desierto, tienes el mapa que te lleva hacia una sabana, unas planicias... O un mapa de exploración de la jungla, que supongo que te lleva a... A un... ¿Cómo se llamaba? A un templo de la jungla. A ver, voy a confirmar eso. Voy a... A ver, pibe. Trabaja. No, quien quiere trabajar. Ah, en efecto, aquí está. Nos tenemos... Tenemos un mapa para volver a las planicias y un mapa de exploración de la jungla. Y en efecto, sí, es un templo de la jungla. A ver, ¿cómo tenemos? Este, en los aldeanos de la jungla, que recordemos, estos no se spawnan naturalmente. Tienes que construir tú mismo tu propia aldea. Estos te dan el mapa de exploración a través de la sabana. Un mapa para encontrar una aldea del desierto. Y un mapa de exploración del pantano, que deduzco que te va a llevar a una... A una witch hat, ¿no? A una cabaña de brujas. En las planicias tenemos un mapa hacia la sabana y hacia la taiga. En la sabana tenemos un mapa que nos lleva hacia una aldea del desierto, una aldea de la planice. O un mapa de exploración de la jungla, que recordemos te lleva a un templo de la jungla. En los biomas de nieve tenemos un mapa hacia las planices, un mapa hacia las taigas y un mapa de exploración de los pantanos. En los pantanos tenemos un mapa hacia una aldea de nieve o una aldea de la taiga. Y un mapa de exploración de la jungla que nos llevará a un templo de la jungla. Mientras que en las taigas tenemos el mapa que nos lleva a las planicies, a los biomas congelados. Y uno que nos lleva, este, el pantano, uno que nos manda a explorar el pantano, ¿no? Este, este, la, la witch hat, la cabaña de brujas. Continuemos con los cambios. Más cambios, este, de los aldeanos. Tenemos rebalance con los de que nos venden las armaduras, los, los herreros, ¿no? Oye, ¿trabajas? Ahí está, trabajó. Por ejemplo, ya, aquí hay cambios. Nivel 1, nos, él está conmigo, nos vende ahora siempre, siempre, todos, de todos los biomas, Carbón, o sea, nos va a comprar carbón y hierro. Y boom, ahí está, les subimos en novel. O sea, siempre, eso va a ser siempre el treno de nivel 1, carbón y hierro. Por lo cual es imposible que al día, saber que el dedo te va a salir solo con esto. Hay que desrevelearlo. Nivel 2, tenemos armaduras. Aquí en el nivel 2 es lo mismo para todos, no, casi para todos, nos venden armaduras, ya sea de hierro o cota de mallas, dependiendo del bioma. Este, solo nos venden en dos piezas, o... No, sí, depende, depende de cómo quieran vendernos. Nos pueden vender toda la armadura, pero solo van a vendernos dos piezas en específico. En el siguiente nivel, el nivel del journeyman, este, que no me sale su nombre en español ahorita mismo, el nivel 3, tendríamos 3 posibles, 3 posibles tradeos, que aquí nos salió solo dos. El escuro y el de lava por esmeraldas. El otro sería el de 36 esmeraldas por una campana. Ese sería el otro que podía salir. Siguiente nivel, nivel de experto, ¿no? Ahora tenemos aquí ya armaduras encantadas. Nos puede vender toda la armadura, por ejemplo, aquí ya que varía un poco. Por ejemplo, este es el de planes, ¿no? El de las planicias. Este nos va a vender toda la armadura de hierro. O sea, nos puede vender toda la armadura de hierro encantada con... Con protección, sí, con protección 1. Este, en este caso solo me vendió las grebas y el casco, pero te puede vender también las botas y la pechera. Nivel master, ya, aquí hay cambios. Por ejemplo, aquí ya se puede ver. En las planicias, aquí tenemos solo tres opciones de tradeo. O este le encanta, este tradeo que es nuevo, un bloque de hierro por cuatro esmeraldas. O los tradeos de la armadura de diamante, que en este caso solo puede ser dos. O las grebas o las botas. Y como pueden ya apreciar, siempre, esto es una constante, te va a requerir diamantes. Vas a necesitar diamantes para poder conseguir un tradeo de una armadura de diamante por parte de los aldeanos. También varía, depende del bioma. Mira, aquí estamos con los aldeanos de la talla. Aquí tenemos los aldeanos interesantes, porque, por ejemplo, en el experto tenemos esos tradeos de intercambio. Solo nos puede dar dos, pero, por ejemplo, tenemos ahora aquí... O sea, nos puede dar dos de esos tradeos de intercambio. A que ver con través del intercambio es que, por ejemplo, si tienes unas grebas de diamante, las puedes tradear por... O sea, unas botas de diamante, las puedes tradear por unas grebas. Un casco por unas botas. Y los otros es una pechera por un casco. Y unas grebas por una pechera. Te costará cuatro esmeraldas, menos el de pechera, que por algún motivo veo ahí en la imagen que te vale dos. Y si lo hacemos en Miel Master, tenemos... Aquí está el nuevo tradeo. Este es exclusivo de la taiga. Solo está en la taiga. Puede no salir. Que sería el de un bloque de diamante por 42 esmeraldas. Ahí, de frente. 42 esmeraldas. También estarían los tradeos de la armadura. Que en esta ocasión los de la taiga son solo la pechera y las grebas. Con protección contra explosiones 1 de serie. Blast protection. Aquí vamos a ver rápidamente la tabla que tenemos. Por ejemplo, si queremos una moda de diamante completa. Necesitaríamos el de la nieve. Ahí tenemos las grebas y el casco. Y puede ser también el de la taiga para las pechera y grebas. O el de desierto para las pechera y grebas también. Aquí también vamos a pensar que los anillos de la sabana son un poco bien trolls. Porque literalmente nos va a vender todo encantado con maldición del ligamento. Con curso de binding. Ahí para que no nos ponemos a sacar la armadura, ¿no? Pero nos los vende a precio reducido de esmeraldas. No de diamantes. Normalmente se le ha costado lo mismo. Y pues también tendríamos que los del pantano nos venden una moda de cota de mallas. O sea, nos puede vender una moda de cota de mallas. Encantada con mending. Con reparación ahí de frente. Ahí estaría aquí un vistazo rápido a la tabla. Eso de los cambios que han hecho a los que nos vendían las armaduras. A ver, por ejemplo, aquí estamos una mineshaft. Aquí tenemos un cofre. Una mansona encantada. Esto no es lo que quieran buscar exactamente. Voy a decir lo que quieran buscar. A ver, este cofre aquí lo que me pedí de mostrar. O ya, no me pedí de mostrarlo. Pero voy a decir lo que supuestamente han hecho. Ok, antes estoy viendo pocos cofers aquí las mineshaft. Parece que he tenido mala suerte con las mineshafts que se están generando por aquí al lado. En principio, los cofres de la mineshaft ahora tienen la posibilidad de generar más libros con eficiencia. O sea, tienes más posibilidades de encontrar un libro de eficiencia en los cofres que encuentras en las minas abandonadas. En las mineshafts. O este es el de antes. Creo que este es el de antes, ¿no? Es... Eh... Pues ahí también han cambiado en otras estructuras esto también. Por ejemplo, aquí en la pirámide del desierto tenemos la posibilidad, a ver si hay suerte de mostrarlo. Ah, pues parece que no hubo suerte, ¿no? En principio deberías encontrar más libros de irrompibilidad en las... En estas... En esta estructura y los templos de la jungla. Deberías, porque parece que no lo veo, o sea, no noto ese abre. Ya menos aquí solo en una primera. Capaz si me pongo a explorar más lo noto. Pero deberías encontrar más libros de irrompibilidad de nivel 1 al 3. En los player outposts podrías encontrar quickshards del 1 al 3 más comúnmente. Y en las ciudades antiguas, las ancient cities, podemos encontrar con mayor posibilidad libros de reparación, de mending. A ver si encuentro uno por aquí. A ver si hay un mending. A ver si... Voy a ver unos tantos cofres, pero si noto que hay más mending, ¿no? Son los droppots, por acá, ¿qué hay? Ah, me tenemos, este... Es como se llama el echamiento rápido, ¿no? Pues... A ver, por acá solo hay un mending más. Por supuestamente, debería haber más posibilidades de encontrarte mending en estos... En estas estructuras, en las ciudades ancestrales. Ah, mira, por ejemplo, hay mending, otro más. Por ejemplo, hay más reparación. Sí, pues parece que sí, un poco, ¿no? Que hay... Es más fácil encontrarte el mending en las ancient cities. Pero creo que se lo vi al detalle, ¿no? Me acabo de dar una vuelta. Y bueno, pues eso era todo por este cam... Por esta... Y bueno, eso era todo por los cambios rebalanceados a los aldeanos. En principio, esto sigue como cambio experimental durante esta periodista. O sea, no está disponible de normal en los mundos que crees. Tienes que activar una opción de cambios experimentales al crear el mundo. Esto sería por ahora lo que han hecho con los cambios. Recordemos los encantamientos exclusivos por biomas. Ahora tenemos armaduras exclusivas por biomas, por decirlo. Y que te cuesta diamante y esas cosas. Y también los cambios con los cartógrafos que te permite facilitar la exploración a otras aldeas. En cambios más generales tenemos, por ejemplo, que el libro de recetas... Si no me equivoco, por ejemplo, ahora si pongo Thor para buscar Torch. Este, solo me salen las antorchas porque solo busca de lo que inicia. Porque antes después si ponía Thor me podía salir, este... Otros ítems que tenían también estas tres letras en algún lugar. Pero ahora solo salen las que empiezan, que se dan las antorchas, ¿no? Y en principio también te pueden salir cosas que no... O sea, recetas que no hayas desbloqueado. Por ejemplo, aquí no tengo manzanas de oro y de... Y si entendí bien, si busco Gold, en efecto. Si busco Golden, nos salen todas las recetas, aunque no las haya desbloqueado. Ese es otro de los cambios. Ese es un cambio que han hecho aquí al libro de recetas rápidamente. También han hecho ahí unos cambios de que han actualizado los iconos a los mapas de lo... A los mapas de exploración que nos venden los cartógrafos. Y también cuando un aldeano desbloquea un nuevo tradeo son más... Este, hacen que sea random. Más que esté determinado cuando estás en la interfaz. Así que eso sería todo aquí por esta snapshot. O sea, esta pre-release más de la 1.20.2. Una un poco corta, pero igual nos trae más cambios al rebalance de los aldeanos. Que ya tocará ver cómo lo termina haciendo en siguientes actualizaciones. En siguientes snapshots o en siguientes pre-release. Así que sin nada más que decir, gracias por el video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!